...para Comba, que ya no está, el que sí está es Ulises, en cara a Ulises y va, saca centro, no pegó en una mano, no, tenía la mano atrás, sigue la jugada, pelota para Compañucci, centro de Compañucci, segundo palo, está, gol, gol, goool, 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 goool. goool, 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 go De cabeza la victoria, de cabeza la locura, a desatar el carnaval, el toro, siempre el toro, Pablo, siempre Pablo, Belgrano, siempre Belgrano. De cabeza el gol, de cabeza la locura, de cabeza el toro, ganando una final, soñando con volver, para que Alberti otra vez desate el carnaval, para que Alberti otra vez sea dueña de la noche, para que el grito sea uno, Belgrano, el dueño del amor. Belgrano se vive mejor, el toro, siempre el toro, Pablo Vegetti, Belgrano gana, Belgrano sueña, ponga huevo y vaya al frente, que falta cada vez menos, ponga huevo y vaya al frente, Belgrano, por su gente, Belgrano gana, uno a cero, siempre el toro. ¡Siempre Pablo!